La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, informó que de enero a noviembre del 2023 se registró la visita de más de 3 millones de personas, mismas que dejaron una derrama económica de aproximadamente 5.600 millones de pesos. Sus declaraciones se dieron en la reunión con integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles de Irapuato. Aquí hay eventos que ya se han venido haciendo desde hace mucho tiempo, pues esos eventos había que escalarlos a otro nivel. Aquí hay eventos nuevos, festivales nuevos, que efectivamente buscan fomentar el amor por nuestra tierra, el orgullo de ser irapuatenses, porque nadie puede amar lo que no conoce, compartió. Por otro lado, Juan José Zavala González, representante del Hotel Best Western Plus Plaza Florida and Tower, aplaudió la realización de este tipo de eventos que ayudan a generar atracción de visitantes. Si bien estos eventos van empezando, es importante seguirlos impulsando para que vayan siendo de gran formato, lo cual puede ocasionar a nuestro sector hotelero, que los visitantes puedan pernoctar durante una, dos, tres o más noches de ser posible. Mencionó, entre los eventos y festividades con los que se contarán, destaca la Feria de las Fresas, el Mundial Femenil U17 de Básquetbol, eliminatorias de la CONCACAF Sub-18, la Expo Agroalimentaria, el Festival de Jazz, Reviviendo Tradiciones, el Festival de las Culturas, entre muchos otros, que próximamente serían anunciados. Informo para Canal 13 Camila Islas.